Tengo a mi personal de ventas y no sé cómo incentivarles de la mejor manera. ¿Cuál será la mejor forma? No te preocupes, hoy lo vamos a ver. ¡Hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 10 de diciembre del 2018, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de recursos humanos, un tema muy interesante para todos los que tenemos personal a nuestro cargo en el área de ventas también, es cómo implementar un buen plan de incentivos. Lo vamos a ver. Primero debemos tomar en cuenta todos los beneficios de los cuales nos hacemos acreedores si podemos implementar un buen plan de incentivos. ¿A qué me refiero? Al tema de retención de nuestro recurso humano. Bueno, tomando en cuenta que nosotros incurrimos en costos, al momento que nosotros buscamos a ese personal, vemos la persona idónea, ya sea que lo hacemos nosotros mismos o contratamos a alguien. Adicional a eso, a la persona nueva, la que ingresa a nuestra empresa, también debemos capacitarle, tiene que tener un proceso de inducción donde esa persona se acople. Y para eso, obviamente, necesitamos invertir nuestro tiempo, recursos. Y por eso el tema de retención del personal es importante porque esos costos tendrían que repetirse nuevamente si es que la persona se va. Adicional a eso, lo más importante también es que vamos a tener personal calificado, vamos a tener personal motivado, que se va a sentir identificado con la empresa, va a ser productivo, va a ser eficiente y eso se va a ver reflejado en los objetivos de la empresa. Vamos a poder generar trabajo en equipo, lo cual es muy importante. Otro tema, vamos a ver varios puntos que debemos tomar en consideración para poder implementar nuestro plan de incentivos. Y es que hay una frase que se dice, hay una frase que me gusta mucho y es que las empresas crecen por donde se las mide y se las premia. Eso significa que, obviamente, debemos tener nuestros indicadores de gestión muy bien definidos. Obviamente, esto habrá sido producto de haber tenido ya clasificado un organigrama dentro de nuestra empresa, bien definidos los roles, las expectativas de cada puesto y, obviamente, dentro de la estrategia de ventas, podemos aplicar estos indicadores de gestión que nos van a servir para medir el buen funcionamiento de nuestros colaboradores. No debemos poner límites a nuestros colaboradores. Si bien es cierto que debemos manejar las directrices de por dónde va la empresa, sí que es menos cierto que no podemos coartar la libertad, la creatividad de nuestros colaboradores. Incluso ellos pueden proponer cosas mucho más brillantes y que den mayores resultados en la empresa. No castigar en el tema de incentivos porque resulta que, como todo ser humano, podemos equivocarnos de igual manera a nuestros colaboradores. Y a veces pasa que en muchas de las empresas lo que se hace es castigar en base a los incentivos, es decir, bajar los incentivos. Eso hace que el empleado, en este caso, si estamos hablando de un puesto de ventas, se desmotive y, por ende, van a bajar las ventas. Para calibrar nuestros modelos matemáticos de cómo hacer estos cálculos, sí debemos registrar, si tenemos históricos, de ver cuáles métodos de incentivo se dieron de mejor forma, dieron mejores resultados. Vale muy bien crear bonos trimestrales o anuales porque eso generará que haya, por ejemplo, en el área de ventas una estabilidad y una continuidad en la consecución de los objetivos planteados. Una frase muy interesante de Peter Drucker y es, es más fácil desmotivar que motivar. Y también recordar que no todas las personas les motiva las mismas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dentro de mi personal de venta a una persona soltera, de pronto mujer o un hombre que es ya casado y que tiene tres hijos. Sus intereses, sus expectativas, sus sueños van a ser diferentes. Y recordar que los planes de incentivos no necesariamente son solo económicos. ¿A qué me refiero? También pueden ser en el tema de no económicos a premios, a reconocimientos, incluso los reconocimientos en público y mucho más. Si está su familia de por medio, ayudará muchísimo a motivar a ese empleado. Y recordar que también cuando se trate de llamar la atención por algún tema que no estuvo bien, es importante hacerlo de manera privada. En todo caso, tomando todas estas directrices para elaborar tu plan de incentivos, primero debes definir tu presupuesto. ¿Cuánto tienes presupuestado anualmente para esta causa? Elige los distintos tipos de incentivos, como habíamos hablado antes, pueden ser económicos o no económicos. Tienes que escribir también tu plan de incentivos y sobre todo socializar a todos tus colaboradores para que quede claro de qué se trata y cómo van a ser incentivados. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Recuerden aplicar lo que puedan dentro de sus empresas. Dependerá del sector. En todo caso, ahí quedan las ideas. Y bueno, si quieren escuchar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Estamos saliendo en diferentes plataformas, ya sea Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVox. Solo recuerden buscar el podcast de Madres Emprendedoras de Katia Aman. Y también invitarles a que visiten katiaaman.com, donde van a ver los cursos de emprendimiento de ventas de marketing. También está en el formulario de contactar para que vayan votando cuáles son los primeros cursos que quieren que se lance en este Membersify. Recuerden, son cursos online netamente para madres emprendedoras. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Y recuerda, nos vemos el miércoles con otro episodio de Marketing y Ventas. Nos vemos. Chao.